¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Y yo que te deseo amor y ir ¿Qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus senos de hombre Qué sientes cada vez que me voy ¡Eh, eh, eh! 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 Mientras me visto otra vez Tú me preparas tu fe Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejes de escuchar Madre, el orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea, y tómame. Qué bello cuando me amas así, y mueves cada parte de mí, qué bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy. No pasa nada, no pasa nada, se movió algo ahí, se movió algo ahí.